Hola a todos, bienvenidos a esta sección en la cual vamos a conocer cómo crear un formulario paso por paso. Más que esto es la comunicación entre componentes, ya que estamos empleando Vue. Obviamente Vue tiene una fuerte integración con componentes, entiéndase con componentes que son pequeñas piezas de código que hacen algo en nuestra aplicación. Y también más que esto es la comunicación entre ellos, ya que usualmente es lo que nosotros vamos a requerir. Tener pequeñas piezas de código que se comuniquen entre ellos. Suponte que por aquí tenemos un listado de publicaciones, aquí tenemos el detalle, entonces cuando le damos clic a alguno, alguna acción ahí puede cambiar un color. Por lo tanto, mandar esa comunicación del hijo al padre, o simplemente lo eliminamos desde el detalle. Tuviéramos que eliminarlo aquí desde el listado. Por lo tanto, la comunicación entre componentes es crucial. Y para simular esto, el ejercicio que vamos a hacer es un formulario paso por paso, cuya propiedad global, por decirlo de alguna manera, viene siendo el paso. ¿Qué paso mostramos? Aquí puedes ver que este es el primer paso. Coloco aquí cualquier cosa. Aquí dependiendo del tipo, si es compañía o persona, varía lo que es el formulario del paso 2. Por ejemplo, voy a colocar compañía, doy a save. Y por aquí lo tenemos. Este es el de compañía, como puedes ver. Aquí coloco cualquier cosa. Y vamos para el siguiente paso, que sí es común. Más interesante, bueno aquí disculpa, que creo que tengo algún problemita por ahí que dé pendiente. Más que, voy a recargar aquí. Aquí estamos. Más que manejar la data, que puede ser aquí cualquiera, la data que manejemos en los formularios no es lo importante, es saber otra vez la comunicación en el paso por paso. Es decir, cual mostramos en base a determinado valor, como podemos compartir esa propiedad global, que en este caso se emplea el inerte a share, que precisamente es para compartir datos entre nuestros componentes o en toda la aplicación. Y obviamente saber cómo manejar tres cosas, que serían view, inerte, que es el conector, y por supuesto el arable en todo esto. Así que pues la temática de esto, tal cual puedes ver. Por aquí la tenemos. Obviamente es un modelo de datos distinto, por lo tanto comenzamos creando las migraciones, los modelos, la parte de gestión, de crear y editar, para los pasos, ya que otra vez aquí puedo regresar, y aquí puedes ver que existe la data en cuestión, y por aquí cambia también la URL. Y a partir de ahí empezamos a manejar la lógica, para poder comunicarlos, y por supuesto hay la navegación básica en el paso por paso. Así que pues nada, como te digo, es una sección muy importante, por lo comentado antes, por la comunicación entre componentes, y por la reutilización. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. ¡Gracias!